Está bueno, más allá de los futbolísticos también venimos con la idea de conocer un poco la cultura colombiana, también de la ciudad que nos ha recogido, Barranquilla, bueno, acá estamos conociendo, indagando un poco del tema y la verdad que nos gusta conocer otras culturas y demás cuestiones también. No, lindo, lindo, la verdad que he sorprendido de toda la cantidad de cosas que se puede hacer con una semilla de girasol, por ahí estamos todos acostumbrados a comer la pipa, la saladita que viene en el paquetito y desconocemos también las facultades que tienen la semilla de girasol. Sí, grandes, altos, la verdad que no habíamos visto nunca un cultivo de girasol y la verdad que es sorprendente cómo crecen y cómo se desarrolla el girasol. Aprovecho la oportunidad para sudar a Elsa, no va a faltar un momento para que deje de agradecerle por todo lo que ha hecho, por el plantel y por este muchacho que tuvo someterse a una operación quirúrgica, que se hizo cargo de todo, como le vuelvo a decir, Argentina está abierta y mi casa para ella, milagradecido. Y bueno, viendo esto nos hace volver otra vez a la Argentina, mirar lo que es nuestro girasol y lo que realmente tenemos en nuestra tierra y esto también es muy hermoso, muy hermoso que los que nos han dedicado acá, John, las chicas, nos han atendido bárbaros. Es una experiencia hermosa que estamos viviendo acá en Colombia y muy agradecido por todo. Sí, no, no, no. No, no, y estábamos intercambiando experiencias, estamos intercambiando culturas, cómo hacemos en Argentina, cómo hacemos acá, los procesos que lleva. La verdad que es algo muy lindo y que la gente sepa, la gente sepa lo... A veces uno dice, voy a comprar un aceite, voy a comprar una locción, voy a comprar una crema, y de dónde sale todo eso y bueno, sale de todo esto, de la tierra, de lo que uno tira, de lo que uno quizá descarta, pero esa pequeña semillita, mire lo que puede dar y bueno, Dios nos está proveyendo de todo esto y solamente tenemos que aprovecharlo y lo están haciendo bien. Nos alegramos todos que estemos bien, yo he tenido, no quiero tener contacto con él para que él ya ahora se relaje un poquito, he hablado con los padres, he hablado con el hermano, con la señora, que ya está bien, que ya esté tranquila, o el parte médico también, hoy está en observación, el médico lo está estudiando para otorgarle la correspondiente alta, pero gracias a Dios ya está fuera de peligro él, su ojo va a poder continuar un tratamiento y todos contentos de haber solucionado este problema, gracias a la gobernadora otra vez, pero el ánimo del equipo ya volvió a ser otro porque estábamos jugando con ese problemita y bueno, pero ya muy tranquilo, que él está bien y se está recuperando. Rodrigo Martínez, no, es un lugar muy hermoso, sinceramente es la primera vez que vengo a un lugar así y me gustó conocer, me gustó caminarlo, está todo muy hermoso. ¿Tres metros más o menos tienen cada uno? Sí, es muy hermoso verlo de cerca. Yo es el primer viaje que tengo, es muy hermoso, así que realmente es la primera vez que salí del país yo y es muy hermoso conocer Colombia. Diego Pessoa. Sí, la verdad que es lindo, tenemos un día libre con la selección y bueno, aprovechando el día con los chicos, conociendo cosas de acá del Atlántico y bueno, venir a este hermoso lugar, la verdad que ver estos hermosos pirasoles y bueno, nos estaban contando a las chicas que el empeño, el esfuerzo que le ponen ellas, la verdad que es admirable. Sí, sí, la verdad que sí, muy lindo, nos estaban contando que es la segunda cosecha que tiene, así que la primera salió ahí, pero bueno, ya se ve muy lindo, no soy muy entendido en el tema, pero bueno, cuando ve estas cosas, sí, la verdad que queda maravillado. Sí, a ver, bueno, nos estaban contando que mucha gente trabaja, a la familia les ayuda, lo sirve para todo, así que las chicas trabajan acá y yo calculo que esto, algún beneficio después se tiene para los demás. La torta de girasol, que es una materia prima para elaboración de concentrados, para animales, se pueden hacer. ¿Vosotros es un rico? Gracias. 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 Gracias.